El primero de marzo entró en funciones el nuevo personero del municipio de Sonsón, él es John Enrique Ríos García. El defensor de los derechos de los sonsoneños viene de desempeñarse como personero en la vigencia pasada del municipio de Maceo en el departamento de Antioquia y desde ya adelanta su función pública en el municipio. Nos reunimos con Francisco Franco que es el coordinador de salud para el oriente antioqueño donde le pusimos en contexto como llamamos articular esos trámites que por vía administrativa o constitucional o sea por vía tutela serán amparados a los ciudadanos y que a la fecha la EPS no ha dado cumplimiento al mismo. Y de ahí entender cómo podemos la necesidad de crear el observatorio público, el observatorio de salud pública que es la que nos puede permitir solucionar conflictos que a veces entre trámites administrativos y constitucionales no se le solucionan a la ciudadanía y que usted sabe que en el tema de salud pues una persona que requiera una cirugía de alto costo y prioritaria no puede estar esperando 6, 7, 8 meses. Entonces de la personalidad municipal dentro de nuestro plan estratégico queremos llegar a aportar y avanzar frente a esa solución. Otra noticia que se da desde la personería municipal y de interés para la comunidad es el cambio en el horario de atención a los usuarios de esta entidad. Entendimos que la población que está cediendo a los servicios de la institución ya que nosotros contamos con el apoyo de la unidad de víctimas con un funcionario de enlace nos dimos cuenta que la mayoría de gente que viene el día sábado es gente del campo que viene a acceder al servicio solamente de la unidad de víctima no viene a los otros servicios que oferta la personería. Entonces en aras de articular de mejor manera y poder cumplir con nuestro plan de trabajo modificamos el horario de atención de lunes a viernes solamente la personería municipal de lunes a viernes de 7 a 12 y de 2 a 6 de la tarde de lunes a viernes. Pero los días de sábado va a funcionar la institución con la atención a través de la unidad de víctimas. Además resalta el nuevo personero de Sonzón el trabajo que adelantará como regulador de las entidades públicas descentralizadas del municipio. Como se lo dije también a los funcionarios de la S hospital y de Aguas del Páramo venimos a hacer un control disciplinario preventivo aquí no venimos a hacer un órgano de persecución sino de construcción ya cuando se pase la línea o se controversia todo lo que nos trae consigo el código disciplinario. Igualmente el personero de Sonzón invita a quienes sean víctimas del conflicto y deseen cursar estudios superiores a acudir a este organismo donde les brindarán información. sobre cómo acceder a algunos beneficios por parte del estado.